Cúbrite la nariz y la boca con el pliegue del codo y luego lávate las manos. Evita contacto directo con personas que tengan enfermedades respiratorias. Ventila los ambientes cerrados. Ante la presencia de estos síntomas, fiebre, tos, falta de aire, dolor de garganta. No te automediques y ante cualquier duda, comunicate al 107. Si vivís con una persona mayor, estos son los cuidados más importantes que tenés que tener. Evita darle la mano, abrazarla o besarla. No compartas el mate, cubiertos, vasos, tazas ni toallas. Los mayores tienen que tener sus propios elementos y el menor contacto con otras personas. Limita tus salidas a lo indispensable. Cuando ingreses a tu casa, deja el calzado a la puerta sobre un trapo humedecido con agua y lavandina. Cambiate y lava la ropa junto con el barbijo casero. Limpia y desinfecta los espacios. Seguí cuidándote. Para más información, llama al 120 o entra en www.argentina.gov.ar Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Mundo Sur, FM, para toda Latinoamérica. Frente al dengue, la prevención depende de todos. Tapemos, eliminemos o pongamos boca abajo los objetos que contengan o acumulen agua. Además, usemos repelentes en el cuerpo y ropa y espirales, pastillas o tabletas en casa. Si sentís dolores musculares o articulares, náuseas, fatiga, dolor de cabeza o fiebre alta, no te automediques y consulta de inmediato a un médico. Más información en www.buenosaires.gov.ar barra salud o llamando al 147, Buenos Aires Ciudad. Muchas bañeras son culpables de maltrato doméstico. Miles de escaleras son responsables de hematomas y traumatismos. Algunas puertas son sospechadas de ocasionar lesiones. Un alto porcentaje de mesas es acusado de golpizas. La violencia contra las mujeres es un crimen y responsabilidad de todos. Sin excusas. Si usted es víctima o testigo de maltrato, violencia física o psicológica, busque ayuda y denúncielo. Mundo Sur FM. Latinoamérica y vos. Bueno, esta es nuestra oficina. No sé, contame un poco de vos. ¿Equipo? No me digas que sos gallina. No, no, fútbol no, cero. Amo el squash. Ah, no, yo de deporte acuático nada. ¿Un matecito? No, no tomo mate, pero un pedagranda no te acepto. ¿El vestido lo ves? ¿Blanco y dorado? Oh, yo azul y negro. ¿Vacaciones? Bahía. Amo Bahía, lindas garotas. No, Bahía Blanca decía. Aprender a dialogar es aprender a respetar las diferencias. Dialoguemos. www.dialoguemos.org Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Si estuviste cerca de un vecino que se... ¿Estás escuchando? Ahora sí, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Estamos en nuestra casa, en los estudios de Mundo Sur FM 106.5 y Latinoamérica. Para vos, con vos y siempre. Miguel López, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. En la cara de felicidad, en la cara de alegría, estamos acá de nuevo, la verdad que es. En la cara de alegría, estamos acá de nuevo, la verdad que es. Muy buenas, vamos a volver acá. Perfecto. Perfecto. Yo necesito un poquito más de retorno, si puede ser. Yo necesito un poquito más de retorno, si puede ser. A ver, Miguelito, si me ayudás ahí, primero debe ser. O andar manejándolo. Seguí, vos seguí, seguí, que yo voy contándole a la gente que seguramente ya en instantes vamos a tener el primer invitado del día de hoy. En Huracán, hoy a partir de las 7 de la tarde, va a haber una charla por Zoom de la Conmebol para los periodistas partidarios. También hay reunión de comisión directiva, tanto será por WhatsApp, será por Zoom, de qué manera será, lo sabremos, tendremos algún contacto directo, algún mensaje que nos mande la gente desde allí. Perfecto, va a estar muy bueno hoy, un día movidito, va a ser un jueves. Perfecto, va a estar muy bueno hoy, un día movidito, va a ser un jueves. Con comisión directiva, con muchas cosas para ir informando y viviendo, así que vamos a ir informando y viviendo, así que vamos a ir teniendo, no sé si va, ya está nuestro primer invitado, vamos a ver, porque todavía estamos acomodando, gente, entiendan que todavía nos estamos acomodando, esto es nuevo, después de todo el tiempo volvimos. El sonido, el sonido, el sonido. El sonido, el sonido, el sonido. ¿Apaga? Ah, está bien, 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 tenemos que apagar, tenemos que apagar. Apaguen, 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 apaguen el celu, apaguen el celu, ahora sí. Bueno, la gente nos va a decir cómo está. La primera vez con tecnología nueva, usted verá seguramente en imagen que nosotros no nos podemos ver, cómo estamos saliendo, Miguel de un lado, yo del otro, Carlitos, Carlos Alonso nos va a avisar cuando esté el invitado. Yo igual me tengo que parar a subirme el retorno porque no escucho absolutamente nada. Bueno, nosotros estamos acá en el estudio de Avenida de Mayo al 800, volvimos a Mundo Sur, después de mucho tiempo, en verdad nunca estuvimos acá haciendo radio, sí lo hemos hecho desde otro lugar, estamos haciendo un lío con los cables. Contentos, contentos por estar de nuevo acá. No sabemos quiénes son los que están enganchados, no sé si está la doctora, si está Julieta, si está Luciana, si está nuestro invitado, están todos. Queremos ir saludando a medida que van llegando. Yo estoy escuchando fenómeno, ahora sí tengo mi retorno bárbaro y me gustaría saludar, a ver, ¿está doctora? Buenas tardes. Buenas tardes para todos, como está, un gusto de compartir con ustedes otro programa de Huracanizando el Mundo. Muy bien, eso me gusta, eso me gusta. ¿Tiene alguien más? ¿Usted está viendo las cámaras, todo, como estamos saliendo? Sí, yo tengo al invitado, lo estoy viendo. Ah, lo está viendo, lo está viendo. Y bueno, qué placer. Tengo imagen. Bien. Sí. Qué placer y qué gusto y qué lujo que nos damos de entregar en este programa y hacer conocer a todos los chicos que pasaron por las inferiores y ya están entrenando con el plantel de primera. El día de mañana quizás tenga la oportunidad de jugar algunos minutos en el torneo. ¿Quién le dice que no le toca? Y Migue, preséntelo a usted. Bueno, perfecto. Como es de costumbre, estamos haciendo los jueves de sacar a todos los chicos de reserva, de inferiores. Seguramente vamos a tener un poquito de información que él nos va a ir brindando con respecto a cómo fue su pasado, ¿no? Para ir llegando a hoy, estar entrenando con el equipo de primera. Vamos a presentar a Agostino Espina, justamente. ¿Qué tal, Agostino? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Se escucha perfecto, así que si ustedes me escuchan bien. Sí, sí. Te escuchamos realmente de primera, como si estuvieras acá, al lado nuestro. Al lado nuestro, seguro, seguro. Agostino. Agostino, la primera es porque hay mucha gente que te conoce, que sigue las inferiores, y hay muchísima que no, que le cuentes qué edad tenés. Bueno, diciendo la categoría ya uno se va a dar cuenta. ¿De qué categoría sos, Agostino? Soy categoría 2001. Tengo 19 años, recién cumplidos. Cumplo el 31 de octubre y hace unas semanitas que tengo 19 años. Otro escorpiano más. Otro escorpiano. Siguiendo la línea de escorpiano, otro escorpiano. Somos todos escorpianos acá, ¿eh? Agostino. Mediocampista. ¿Qué franca? ¿Central? ¿Central, central o también podés jugar tirado por banda? No, no, soy bastante número 5, bien 5. Bien paradito en el medio. Así que, por ahora, meocampista central. Doc. Sí. Bueno. Bueno, Agostino, gracias por estar con nosotros compartiendo este programa de Huracanizando el Mundo. Sé que empezaste o tuviste un paso por la liga. Me comentaron ahí algunos técnicos. Así que, sí, podés nombrar alguno. Y ahora tenés ese puesto de central, de 5. Pero has pasado por muchos puestos y hasta uno un poquito insólito. ¿Por qué no le contás a la gente? No, sí. Me ha tocado jugar de diferentes posiciones. Obviamente, me parece que siempre hay que estar bien predispuesto para cuando toca jugar, jugar donde sea. Obviamente que mi preferencia siempre fue jugar en el medio, de 5 o lo que me tocás en el medio. Pero sí, hubo ocasiones que por ahí me tocó jugar de posiciones insólitas. Como, no sé, un partido jugué haciendo dupla central con Navarro en inferior contra Patronato, recuerdo. Mirá. Que jugué yo de 2 y el de 6. Pero bueno, hace ya un par de años que ya jugué de 4. Y por el otro lado, en la liga sí, jugué, no me acuerdo si dos años o dos años y medio, que tuve técnico a Víctor Hugo Delgado. ¡Apa! ¡Grande! ¿Lo conoces, doctora? Un poquito. Un poquito, sí, un poquito nomás. Agostino, me comentó casualmente, me comentó casualmente esa persona que nombraste, que un día jugaste de arquero, pero para colaborar nada más, no porque sea tu posición, que quisiste ayudar jugando de arquero una vez. Puede ser, la realidad es que no recuerdo, no recuerdo, pero puede ser, puede ser. Puede ser que me haya tocado y haya colaborado. ¿Cuánto me dices, Agos? No, para ser arquero soy petizo. Vido a 1,74. 1,74, 1,75. Sí. Bueno, Agostino, parece que es una característica en Huracán de ir buscando distintas posiciones. Muchos de tus compañeros también han hablado de ese, justamente, de haber estado en distintos lugares de la cancha. ¿Es un pedido de los distintos preparadores que tuviste y nos contás de paso quiénes son los que te fueron formando como jugador? Sí, te cuento. Yo creo que lo que sucede por ahí es como hay tantos jugadores y en muchas ocasiones hay buen nivel de parte de todos. Creo que por ahí se le busca una posición que no suele ser la de uno, pero que al tener tan buenos rendimientos se le intenta buscar un lugar dentro de la cancha para que juegue el sábado. Y por el otro lado, en cuanto a mis formadores, siempre tengo que hacer una lista así de los que más me marcaron, Gastón Casas, bueno, Nassar Indici, que también lo tuve casi tres años en el proceso formativo dentro de Huracán, el Tano Valiente, que también lo tuve todo séptima, que también me dio la oportunidad cuando a mí me iba a entrar al club, que yo entro en séptima, final de octava, a principios de séptima, me dio la oportunidad de jugar y tener bastante continuidad ese año. Y por otro lado, Marcelo Bravo, que también fue técnico mío en Vélez, me enseñó un montón, y otra persona que nunca voy a olvidar, Roberto Torrilla, un entrenador mío también de Vélez, que me formó mucho como jugador y como persona, porque lo tuve desde muy chiquito y me enseñó muchas cosas. O sea que varios entrenadores, y por lo que veo también, tuviste en otros equipos, Vélez es uno, ¿tuviste algún otro cuadro más? No, no, estuve únicamente, obviamente que de chico jugás al hoy en varios clubes a la vez y haces desastres en ese sentido, por jugar la pelota las 24 horas que se pueda, pero no, jugar en clubes profesionales, jugué en Vélez y en Huracán, Huracán Liga y Huracán. Hiciste toda, o sea, venís haciendo entonces todas las inferiores, contanos más o menos hace cuánto que estás en Huracán, desde novena, octava. Y si lo tuvo Víctor Hugo, me parece que antes, ¿no? Yo con Víctor Hugo, si no recuerdo mal, entro en novena a Liga. Entro en novena, estoy en novena, o pre-novena, y estoy todo pre-novena, novena, y fin de octava ya entro a AFA, digamos. Que hacen una prueba, lo de liga contra los de AFA, de la mañana contra la tarde, y nada, tuve la suerte de que me seleccionaran y quedar después de varias pruebas. ¿Cómo es esa promoción? ¿Cómo es el paso de Liga AFA? ¿Quién es el que te selecciona? ¿Quién te promociona? ¿Te asciende, digamos? ¿Cómo es? Mirá, en mi momento, en el momento que a mí me tocó por lo menos, lo que había pasado fue que habían contratado una especie de scout por parte de AFA, si no recuerdo mal, eran dos, uno era Horacio Rodríguez y el otro, no me acuerdo el nombre, pero nada, habían ido también por las peñas del club, por las peñas que hay en el interior, y habían ya seleccionado bastantes chicos para que vengan a jugar acá, e hicieron una prueba de AFA contra Liga, ahí a la tarde, yo sinceramente estaba tranquilo y por suerte se me dio a jugar un buen partido, me seleccionaron ahí, me llevaron a la mañana y después de varias pruebas, no sé, habré estado probándome dos, tres meses, hasta que me dieron el hockey, tanto a mí como a algunos más que estaban probando conmigo. Compañeros tuyos de la misma camada, que estén ahora compartiendo equipos. En reserva somos bastantes, seremos cuatro, cinco, seis, te diría, que tenemos la oportunidad de estar en el plantel de reserva, y en el plantel de primera comparto con Copito y con Navarro, específicamente, que son los de 2001 y con los cuales compartí desde que trae el club. Mira, y nunca pasaste por la pensión, ¿no? ¿O sí? ¿Viviste en la pensión en algún momento? No, no, vivo en Castelar, vivo con mi hermano y con mi vieja, así que por ahora nunca tuve que acceder a la pensión. Muchos vienen de la zona oeste. Sí, sí. Estamos notando que hay muchos de los jugadores que vienen de allá. ¿Se conocen del barrio o, digamos, es mucha casualidad? Porque nombramos a otros jugadores que también estuvieron acá entrevistados por el programa de nosotros, y justamente nos contaban de que también eran de zona oeste. ¿Tenés así, digamos, de conocerlos a ellos de ahí del barrio? Obviamente que los que viven cerca nos terminamos conociendo porque sabés, digamos, si juegan en un club o cosas por el estilo, y mismo si juegan en el Rakan, obvio que sabés de dónde son. Más si son de Castelar. Pero sí, sí, hay mucha gente de Merlo, mismo el Beto Uriasco de Merlo. Betito, sí. Hay bastante de zona oeste. En tu puesto, ¿quién tenés la competencia, sana competencia, que es bueno? No, a ver, en el plantel superior se conocen Adrián, Esteban Rolón, Copito, Fede Marín, Iván Tierno, Kevin Dennis. No sé si me estoy olvidando de alguno. Pero, ah, Diego Marcado, que también vino ahora, que también es zona oeste. Creo que esos son los que más integran, digamos, la competencia sana por el puesto. Y justo es el lugar donde más jugadores tiene Huracán. Si vos te ponés a pensar, el medio campo es donde más número de jugadores hay. ¿Va a resultar difícil o tenés paciencia? Yo, en mi parte, soy el más chico o de los más chicos en integrar, digamos, el plantel. Por ende, tengo cierta tranquilidad o no tanto apuro como otros compañeros por ahí que ya tienen determinada edad, que empiezan a necesitar rodaje, ya sea en primera o ya sea en un club de TV nacional o lo que sea. Yo tengo paciencia todavía, tengo pocos partidos disputados en resero, así que la verdad que estoy centrado acá en seguir aprendiendo, seguir fortaleciéndome como jugador y desarrollándome para, bueno, el día de mañana, obviamente, debutar. Te comento, Agos, que el jueves pasado lo sacamos a Joaquín Vignati y justamente ahora creo que estás enterado que fue citado, está convocado para el próximo partido de Primero Huracán. Así que dentro de todo también, guarda que son buenas noticias, ojo, igual el puesto del medio campo está complicado. Está complicado porque, digamos, es como que Damonte quiere fortalecer mucho, ha traído varios refuerzos, pero, bueno, siempre está esa posibilidad, ¿no? Sí, sí, sin duda, sin duda que las oportunidades siempre aparecen y una vez que aparecen hay que aprovecharlas al máximo. O eso nos enseña desde chicos. Así que, nada, obviamente esperando esa oportunidad para el día de mañana tener la suerte de o integrar una concentración, integrar un banco o tener la suerte de debutar. No, esto es bueno que den la cara, porque nos encanta. ¿Hay algún tímido en el plantel? ¿A quién ves como tímido de los pibes jóvenes? Porque alguno no quiso, me da vergüenza, pero la mayoría accedió porque la pasaron bien, se divierten, creo que los tratamos de lo mejor posible. Así que, ¿a quién ves tímido de tus compañeros? Si te soy sincero, no se me viene mucho a la cabeza tímidos así. Por lo general, con los que compartimos son bastante extrovertidos. Así que, no te podría decir sinceramente a alguien así, tímido en ese sentido. Está bien. Te hago una preguntita, justamente quería decirte, si tuviste una charla con Damonte, y esa charla, ¿qué es lo que te dijo? ¿Qué es lo que apuntó? ¿O por qué más o menos señaló que podías estar en el equipo de primera? No, la charla que estuve fue una vez que jugué un amistoso con Zacachispas, que me llamó después de una plática de fútbol que hicimos en el Ducó, me llamó para que haga un amistoso ahí contra Zacachispas. Yo no sabía absolutamente nada, sinceramente me llamó así de prepo, y me vio bien ahí contra Zacachispas, y me explicó las cualidades que me veía, el lugar que sentía que yo podía ubicar en el plantel, y nada, me fue enseñando poco a poco a mejorar mis debilidades y a fortalecer mis fortalezas. Eso es muy bueno. Aparte, por lo que vemos, tienen mucha interacción con los chicos, ¿no? Y, digamos, es como que de a poco les va dando la posibilidad, y lo bueno también es eso de ir hablando, ¿no? Parece que Damonte tiene eso. Y aparte de él, ¿has encontrado otro, así como estos referentes fuertes que quieren que vayan los pibes subiendo de a poco? ¿De quién más podés contar todo lo que es Mundo Quemita, no? Sí, no, yo en el diálogo la verdad que creo mucho, creo que tranquiliza mucho tanto a jugadores como cuerpo técnico, te da mucha confianza para a la hora de entrar a jugar, tener cierta tranquilidad con la que para mí te podés envolver de mejor manera. Y así, obviamente, referentes, Lea Grimi también es un ejemplo en ese sentido, que te apoya, te da un aliento, e intenta lo mejor para vos. Pero todo el plantel está bien ubicado en la idea que quiere Irra e intenta tirar para adelante en ese sentido. Los grandes, como dicen siempre, empujando a los jóvenes que es realmente así, dándoles confianza, experiencia y conocimiento, porque sin duda 15 años en primera te brinda todo eso, y ayudando a los jóvenes que están recién arrancando el camino este. Buenísimo. Bueno, más o menos nos viste un pantallazo de cómo te fuiste formando y, digamos, qué es lo que vas a ir, las expectativas que vas teniendo. Ahora, lo que te vamos a pedir es que nos cuentes un poco qué es lo que hoy sentís con estas posibilidades que se están brindando dentro del club. Sin duda, felicidad, satisfacción, creo que son las palabras que encuentro primero. Felicidad, satisfacción, emoción, porque sinceramente eso de que uno se levanta a la mañana durante millones de años con frío, con calor, con miles de condiciones, es realmente así, hay muchos pibes de las inferiores que lo llevan a cabo de esa manera, es un camino larguísimo porque somos un montón y desde recontra chicos estamos peleando por lograr un sueño y, como te digo, integrar un plan de profesional, tener la chance de sacar de esa fobia entrenando con gente más grande, entrenando con gente que tiene miles de partidos en primera, creo que eso, una satisfacción y una emoción enorme. ¿Pálpito interno tenés? Viste que uno dice, sé que voy a llegar, viste como decía Maradona, voy a llegar a ser campeón del mundo, hace poco lo volvió a decir. ¿Cuál es tu pálpito? ¿O tu sueño? No, uno siempre que tiene que soñar, sueñan grande, los sueños son gratis y hay que aprovecharlos en ese sentido, así que, obviamente que mi sueño es jugar en Huracán primero que nada, tener una carrera deportiva que me permita vivir de esto toda la vida y quien dice el día de mañana integrar a la selección argentina, siempre hay que soñar. Agos, ¿qué estudios tenés? Porque te veo muy suelto para hablar, tenés muy buena verba, sos muy claro en las ideas, en tus dichos. ¿Qué estudios tenés? Estudié toda mi vida en el San José de Morón, un colegio también así del oeste, bastante emblemático, por así decirlo, tiene como 100 años en la zona. Después me cambié al Pompeya Palotti, también acá de Castelar, porque nada, al entrenar a la mañana no podía seguir en el colegio en el que estaba y ahora estoy estudiando Administración de Empresas en la UAD, ya terminó el primer año. Bien, bien, o sea, ya tenés un futuro asegurado, si terminás la carrera de jugador ya sabés qué vas a ser, no vas a ser un periodista deportivo más. No fue por el lado deportivo. No, no, por eso, o director técnico, quizás. Ah, al que sí. Se dedique al marketing deportivo, ahí está. ¿Puede ser? Sí, sí. ¿La presentación? Sí, no, tengo 19 años y sinceramente intento no cerrarme las puertas a nada. Es un camino larguísimo el que me queda todavía, esperemos que se me dé en el fútbol y obviamente una vez terminada la carrera, que todos estos estudios me sirvan para el día de mañana poder seguir haciendo algo que me apasione y que me siga llenando. Y la pregunta infaltable, doctora, es referentes, ¿no? En la posición de él, de que juegan los referentes. Sí, los referentes tuyos y además quería preguntarte si vos sos un 5 más o de jugada o más de fuerza o mi timidad y tus referentes. En cuanto a lo deportivo, sí, de mi forma de jugar, intento caracterizarme por estar bien parado. Es lo que siempre le piden un 5 y lo que me parece que es lo mejor. Estar bien parado, ordenar a los compañeros, porque estando en el medio tenés tanta llegada a los delanteros como a los defensores, a los mediocampistas que juegan con vos. Estar bien parado y no, soy un mediocampista que se caracteriza más por el quite y por la entrega antes que el juego. Obviamente que nunca hay que dejar de lado jugar y siempre hay que tenerlo en vista, pero me caracterizo más por raspar y jugar. ¿Están entrenando todos juntos algo? Disculpame. Ah, no, no, cerrá, cerrá el concepto, por favor, disculpá. No, los referentes que me había preguntado, doctora. No, sinceramente mi puesto, intento tener en cuenta tanto la persona como el jugador, porque me parece que tiene importancia los dos factores y Mascherano es un ejemplo a seguir en ese sentido, por su liderazgo dentro de la cancha, fuera de la cancha también. Creo que es un ejemplo como persona y como jugador. Y Poncio, ese estilo de jugador. Bien, bien. Buen gusto. Y eso que si agarrás videos viejos vas a buscar y encontrar otros grandes referentes que podés llegar a tener. Muchísimos que pasaron por el fútbol argentino, muchísimos en ese puesto. Un caso, por lo menos al mío, que me gustaba también era Redondo, Claudio Marangoni. Fernando Redondo. Jugadorazo, pero tiene otras características que las mías. Ah, mirá. Fue por otro lado. Y pero sos joven, sos joven, capaz que la podés practicar, ¿eh? ¿Quién te dice? Sí, 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 sin duda, sin duda. Mirá, vamos a leer algunos mensajitos. Fabián, Josi, Caru, Estercita Arena, mirá, nombre largo. Excelente de transmisión, pregunta cómo... ¿Entrenaste últimamente en el campo del Palacio, Agos? Sí, sí, sí. Sí, tuve la suerte, sí. Un montón de prácticas a la semana. Sí. Vamos para allá. Y cómo lo ves, cómo lo ves que está, cómo está, cómo lo encontraste. Nada, Inmaculada, Inmaculada, es un billar. Desde el año pasado que lo levantaron, hicieron la reforma esa del campo y sinceramente quedó espectacular. Sergio Fabián Luna, gracias. Fabián Luna también saluda, David Santini, saludos a la doctora. A nosotros no, ¿eh? Acá Mariano Vidal dice, vos lo viste a Rolón de cerca. ¿Es un tipo que ya por haber estado en Europa lo ves con algo diferente a los jugadores que siguen transitando el fútbol argentino? ¿Lo viste algo diferente? Así le contestamos a Mariano Vidal. No, sí, Esteban Rolón, creo que tiene un nivelazo. Lo que me toca verlo de cerca, sí. Tiene un nivel extraordinario y es muy bueno cumpliendo el rol que él cumple. Bárbaro, bárbaro. ¿Miguel? Sí, no, la verdad que como le decimos siempre a todos, éxitos, mucha mer, que se vayan dando esto de poder llegar, ¿no? Es una carrera que es bastante ingrata a veces porque dura poco y hay que disfrutarlo mucho, requiere mucho esfuerzo. Se te ve una persona muy centrada que sabe lo que quiere, que también tiene sus recursos al tener la posibilidad de estudiar. Así que estás ya en la recta final, ¿no? De la preparación de un jugador y lo que te tocaría ahora sería justamente ese toquecito de suerte que en Huracán está pasando. Sí. Porque en Huracán está pasando porque antes por ahí un chico llegaba a reservas y por ahí ya tenía la posibilidad de ir a otro club. Vos estás muy cerca de poder pisar el campo de juego en el equipo de primera, así que la verdad, mucha mer para lo que toca, para lo que queda. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por la suerte que me desean. Esperamos que sea así. Agos, suerte no. Éxitos. Éxitos o mer. Éxitos. 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 Esto tenedlo siempre en cuenta. Suerte. Para la mediocris. Exactamente. Mirá, me lo sacaste, me lo dijiste, lo decimos siempre eso. Y yo me voy a dar el gusto, esto lo voy a hacer por primera vez, lo voy a hacer con vos. Bueno, Minichelli salió... A ver, ¿a quién te gustaría que saquemos de tus compañeros que no hayan salido? Nombrame uno, a ver si lo podemos convencer para la semana que viene. A ver, ¿a quién te gustaría escuchar? ¿A quién le puedo decir? Sí, ¿a quién te gustaría vos que salga a hablar? Van a salir todos igual, pero vamos a ir viendo, vamos a darle la aposta. A Maurito Villar, a Maurito Villar, sabénlo. Mauro Villar, no tal. Mauro Villar. Mauro Villar. 2001 mi categoría. Mauro Villar. También hizo varias prácticas contra el plantel superior. Bárbaro. Teléfono para Marcelo. Ya tomamos el nombre. Si no es la semana que viene, vamos a intentar tenerlo rápido aquí en Huracanizando el Mundo. Doctora, ¿le quedó algo pendiente para preguntarle a este joven de 19 años que pinta bárbaro? Si lo dice José María Sánchez, que ve las inferiores. Que está siempre, que tiene un futuro bárbaro. Creo que palabras mayores. Será así. ¿No? Sí, será así. Sí, seguro. Tiene un ojo José María. Ah, vos no, yo solamente también saludarte, despedirte, desear que pronto se termine todo esto y nos podamos cruzar en algún pasillo de Ducó y que también pronto se termine todo esto para que vuelva a la competencia, que haya más competencias, que empiece la Copa Argentina y cuando empiece esa competencia vos estás ahí y seguramente te van a tener en cuenta y por ahí vamos a poder ver tu debut. Esperemos que sí, esperemos que sí. Muchísimas gracias por todo. Muchísimas gracias a ustedes. Pues no te podemos evitar un mate porque estamos a la distancia, viste. Nada. Agos. Pero al igual. La última te voy a decir y más que una pregunta es que vos le hables a la gente de Huracán. Exacto. Decirle algo que quieras decirle de todo este tiempo o qué te gustaría que pase. Lo que vos quieras. Aprovecho y remarco un detalle que siempre me gusta recordar de la gente de Huracán. Que todo hincha que he conocido en mi vida de Huracán, no existe un hincha que sea simpatizante. Es decir, cada hincha que es de Huracán es realmente de Huracán y va a la cancha y conoce a los pibes de los inferiores y sabe lo que es el predio de la quemita, sabe el esfuerzo que hay dentro del club y creo que tira para adelante en ese sentido. Que son hinchas fanáticos locos por el globo, sinceramente. Y que tampoco hay que dejar de lado que es un club hermoso, que es un club que tiene muchísima agarra, que logró muchísimas cosas, que avanzó un montón durante el último tiempo y que obviamente le queda mucho por recorrer. Un abrazo muy grande y será hasta el próximo encuentro. ¿Quién te dice? Ojalá. Un gusto, un placer. Abrazo grande. Gracias. Bueno, esta es nuestra oficina, no sé, contame un poco de vos, ¿equipo? No me digas que sos gallina. No, no, fútbol no, cero, amo el squash. Ah, no, yo de deporte acuático nada. ¿Un matecito? No, no tomo mate, pero un té de aranda no te acepto. ¿El vestido lo ves? Blanco y dorado. Uy, yo azul y negro. ¿Vacaciones? Bahía. Amo Bahía, lindas garotas. No, Bahía Blanca decía. Aprender a dialogar es aprender a respetar las diferencias. Dialoguemos. www.dialoguemos.org. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Si estuviste cerca de un vecino que se contagió de coronavirus, tenés que tomar estas medidas. Quédate en tu casa por 14 días. Prestá atención a tus síntomas. No recibas visitas. No compartas el mate, cubiertos, vasos, tazas ni toallas. Ventilá los espacios. La casa de tu vecino no representa ningún riesgo para el barrio. Solo se deberá hacer la desinfección correcta. Lavate las manos con agua y jabón frecuentemente. Estornudá y tose en el pliegue del codo. Los que estuvieron en contacto con vos no tienen que tomar ninguna medida especial. Si después de 14 días no tuviste síntomas, podés retomar tus actividades normalmente. Seguí cuidándote. Para más información, llama al 120 o entra en www.argentina.gov.ar Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Ante el brote del virus COVID-19, lávate las manos frecuentemente. Al toser o estornudar, cubrite la nariz y la boca con el pliegue del codo y luego lávate las manos. Evita contacto directo con personas que tengan enfermedades respiratorias. Ventilá los ambientes cerrados. Ante la presencia de estos síntomas, fiebre, tos, falta de aire, dolor de garganta. No te automediques. Y ante cualquier duda, comunicate al 107. Seguimos, seguimos, seguimos. Ya creo que está en línea nuestro próximo entrevistado, Miguel. Bueno, ahí me acaba de avisar que justamente estamos hablando con Nicolás Pérez, que es el técnico que ahora, por haberse quedado, justamente se fue Chuliana y Enriqueta del primer equipo del femenino de Huracán, subió lo que es la reserva y por eso quedó Nicolás Pérez. Me acaba de avisar que recién acaban de terminar el partido que jugaron contra el Porvenir, que ahora ya dijo que se va a conectar. Nos va a hablar, no, se va a conectar desde La Quemita, porque obviamente están allá ellos, así que estamos esperando la conexión. No vamos a decir el resultado todavía de cómo terminó el partido contra el Porvenir, vamos a esperar que lo diga él, ya lo sabemos nosotros, pero vamos a esperarlo. Vamos a ver cuánto tiempo nos queda, que Carlos Alonso va a estar ahí pendiente del tiempo, porque estando acá en estudios tenemos que entregar un ratito antes para... 10 minutos nos quedan, perfecto. Vamos a tratar de que Nico salga rápido, así por lo menos nos cuenta lo que pasó hoy, lo que se viene, qué le parece el grupo que le tocó al fútbol femenino en el torneo transición, y mucho más. Doctora, no se me fue, ¿no? No, estoy acá. Ay, qué bajito. Se bajó, se bajó un poquito la doc. Sí. No, muy bajito. Está bajito, Ale. A ver, a ver, a ver ahora. Ahora sí. Para recordar, antes de meternos con el fútbol femenino, para recordar quién será la terna arbitral que nos va a dirigir frente a Vélez, en los cuales vamos a tener que estar muy atentos, ¿puede ser? ¿Te recuerdo? Dale. Dale. El árbitro principal será Nicolás La Molina, el primer asistente, Facundo Rodríguez, el asistente dos, Damián Espinosa, y el cuarto árbitro, Yael Falcón Pérez. Bien. ¿Qué opinión le merece el Siga Siga? Y me parece que tiene el ADN del padre, ¿no? Ajá. Escúcheme, no recibió ningún WhatsApp, no recibió ningún WhatsApp. Ya está Nico, ¿eh? Ya está Nico al aire, a ver. Yo no lo llego... Nicolás, ¿ahí me escuchás? Hola, ¿me escuchan? Ah, ¿qué tal? Ahora, en un minutito va a venir el operador, pero te estamos escuchando bien. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a GD1, Huracanizando el Mundo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muchas gracias por la invitación. Por favor, por favor. Bueno, Miguel, le estaba diciendo que terminaron hace un ratito las chicas, ¿no? De un amistoso. Recién, recién acabamos de terminar. En la tarde, se llamó Miguel. Le dije que habíamos terminado y, bueno, no tenía los minutitos que le han dicho que quedaban de... Escúchame, ¿cómo terminó el cotejo? Finalizó uno a uno. Bien. Empezamos perdiendo y en la segunda parte pudimos emparejar ahí el partido. ¿El gol a Pipi? No, 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 el gol fue de una de las chicas que fichamos, Sofía Giannini. Ah, mirá. Bien. Nicolás, se estuvo probando varias chicas, ¿no? Que fueron viniendo, hasta ahora se han jugado dos amistosos, no nos fue muy bien, pero más que nada lo que hay que ver es el trabajo que se viene haciendo. ¿Querés contarnos un poco sobre ese trabajo que vienen haciendo ustedes, más allá de los resultados? Sí, sí, la verdad que los resultados y los amistosos no nos están acompañando, pero como dijimos con la casa, eso no era lo que nosotros estábamos buscando, sino que estamos buscando quizás empezar a conocer el funcionamiento, el nuevo sistema, adaptarnos a las cosas nuevas que estamos pidiendo con el cuerpo técnico, que son algunas cosas nuevas, otras que quizás hay que empezar a ocurrir un poco más, pero de a poco el equipo se va conociendo, hoy en el segundo tiempo se mostró una hora muy parecida a lo que estábamos pretendiendo, así que vamos por buen camino. Nico, ya te enteraste del grupo que les tocó, ¿no? Me acabaron de decir, si no me equivoco, Boca, SAC, Gimnasia, y me quedó uno más que creo que la excursion. Excursionistas, bien. Sí. Y qué opinión te merece, ¿está bien o es un grupo complicado? No, no, es un grupo lindo, la verdad, nosotros hoy no vamos a decir que ningún partido lo podemos ganar, ni que tampoco lo podemos perder, somos un equipo que está en formación, así que todos los partidos van a ser difíciles, todos los partidos nos van a complicar un poquito porque tenemos un sistema nuevo, estamos trabajando de una manera diferente, y cuando se está en formación, quizás todo se hace un poquito cuesta arriba, pero yo creo que nos va a ir bien y vamos a tratar de dejar todo de nosotras para poder estar en la segunda parte del torneo también. Bien. Cuando estuvo, bueno, la técnica anterior, digamos, no funcionó muy bien, cómo venía funcionando el equipo no fue un buen funcionamiento. Partidos complicados fueron, Gimnasia fue el primer partido que jugó Huracán y la verdad que no le fue muy bien allá en el bosque, SAT por ahí, digamos, fue un poquito más parejo, Excursionista por ahí es uno de los partidos que podría ser ganable, y Boca Juniors es uno de los equipos que estaba peleando la punta. Exacto. Hoy en día, Huracán, por lo que se vio en el último torneo, todos los partidos son difíciles, así como lo estabas diciendo vos, que es complicado. ¿Cómo vamos a encarar el tipo de fútbol que vamos a hacer? ¿Qué tipo de líneas de fútbol vamos a jugar a estos equipos? Nosotros tratamos de generar una cohesión, de generar un sistema de juego, y creo que tenemos que ser fiel a eso. Creo que si queremos que Huracán femenino crezca, que las chicas empiecen a generar un sistema de juego, y que se empiecen a dar los resultados, hay que ser fiel a lo que venimos trabajando. Si bien hay partidos con rivales como Boca, que no podemos ir a jugar de igual a igual por la riqueza técnica individual que tiene Boca, quizás hay que plantearlo de una manera diferente, pero siguiendo con la convicción de tener la pelota en el suelo, que vaya por ahí y tratar de generar con las acumulaciones y que el juego sea lindo. La verdad, desde mi parte y de parte del cuerpo técnico, compartimos nuestra visión del fútbol con las chicas, va de acorde, así que vamos a tratar de que el fútbol sea lindo, sea vistoso, sea algo que quede y que Huracán de ahora más pueda jugar de esta manera. Nico, como te dije antes, creo que quizás el torneo pasado hay que dejarlo atrás, ya está la posición en la que se quedó, se quedó, pero hay que focalizarse en lo que viene adelante. Seguimos mirando atrás quizás. Sí, sí, redondía el concepto, por favor. No, te iba a preguntar que vos aparte sos preparador físico, ¿no? Exacto, el profe de educación física. Bueno, ¿cómo las encontraste a las chicas físicamente? Bien, 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 la verdad, la verdad muy bien, tenemos un profe nuevo que la verdad sabe muchísimo y está demostrando todo con las chicas. ¿Por qué? Los amistosos en la parte física, no hay que decir nada, vienen laburando al 110%. Porque el año pasado conmigo, que fuimos a ver a las chicas muchas veces, era como que en el segundo tiempo, ¡pam!, se pinchaban un poquito, se pinchaban un poquito. Eso lo van a trabajar mucho, ¿no?, con los profes. Sí, 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 la verdad la base de resistencia ya se estuvo trabajando, ya tenemos nuestra base y creo que sobre eso hay que empezar a trabajar y quizás mejorarla también. Bueno, lamentablemente, Migue... Los tiempos se acortan, los tiempos se acortan. Volvimos a la emisora, porque siempre hicimos en el programa desde nuestras casas, pero acá hay que entregar un poquito antes porque tienen que limpiar todo. La última, Nico, antes de irte. La posibilidad que tenés hoy de ser el técnico de la primera del femenino, ¿cómo lo estás viviendo este momento? Y contanos esta experiencia que, bueno, que vas a empezar a caminar. La verdad que es feliz. El técnico de una primera división y más del club del que soy hincha me enorgullece. Es una experiencia muy linda. Un gran desafío, pero con muchísimas ganas. Muchísimas ganas de que se vea un lindo fútbol, de que las chicas entiendan el sistema y de que Uruguay pueda estar de vuelta entre los mejores, como siempre lo fue. ¿El 28 arrancamos en Zacachispa? La verdad, no sé todavía eso. Lo tengo que hablar con Mabel. Esas cosas las estaba definiendo Mabel. Así que, por el momento, nos estamos enfocando en el grupo. Todo lo externo, como dijimos, cada uno tiene su rol, así que lo está cumpliendo al 100% también. A ver, Doc, ¿qué iba a decir? Creo que debutan de visitante, Consuelo. Creo que debutan de visitante, Consuelo, creo. Bueno, vamos a esperar. Igual no va a ser la primera nota que te vamos a hacer. ¿Es la primera nota? No, no, no. No va a ser. No, 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 pero que él, digamos, algo que quería contarte, justamente, que es la primera nota que le hacen, que me decía que estaba un poco nervioso. ¿Cómo lo pasaste, Nico? Fue tranquilo, ¿no? No mordemos. No, bien, 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 sí, la verdad. Sí, es mi primera nota, soy medio lento, quizás, para la parte de la tecnología, no entiendo cómo entrar, le hablaba a Migue, pero obvio, yo no tengo drama, chicos, cuando quieran nos volvemos a juntar, charlamos un poco más. Sí, 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 sí. Está a mi predisposición, está para usted. Si no es un jueves, va a ser un domingo. Y si no, va a ser el WhatsApp, que te vamos a estar preguntando cómo van las cosas. Así que, gracias por la predisposición, mucha mer. Y, bueno, vamos, Huracán, hay que sacarlo adelante del pocito que estábamos antes, ¿no? Sí, obvio, obvio, vamos a tratar de hacer todo lo posible de este lado. El grupo también, chicas, está muy bien y con muchísimas ganas de salir adelante. Bueno, un beso a todas las chicas del plantel, y sobre todo a la gran capitana para mí, que es la Pipi, que la amo. Gracias, Nico, nos estamos yendo. Nos estamos yendo, gente linda. Gracias por habernos acompañado. Doctora, despídase rápido. Se fue, la doc. Bueno, hasta la próxima emisión, y no se olviden que a las 19 y 20 tenemos que estar viendo Huracán. ¿Llegará Meroya para el domingo? Esperemos que sí. Para el sábado, digo. Nosotros llegamos, nosotros llegamos, 18.30, 18.45. Te lo canto, Globo, te lo canto. Eduardo Carbone, chau, nos vemos. Y el domingo, a las 9, nos ven por Face. Chau. Esto fue... El Globo de Primera. El Globo de Primera. El Globo de Primera de 21. Y esto fue GD1 huracanizando el mundo por FM Mundo Sur 106.5 para Latinoamérica. Programa número 24, nos lo dijimos, lo decimos ahora. Chau.